¡Bolivia! Acaba de terminar el partido entre Bolivia y Colombia y en la Ciudad del Alto todo es alegría Bolivia hizo respetar su localidad ¡Sí, sí, sí, sí ha ganado! ¡A dos felicidades! ¡Todo, todo! La Algarabía es única aquí en la Ciudad del Alto ¡Hemos ganado, hermano! Bueno, soy peruano y me gusta estar feliz que Bolivia gane Soy peruano y muy bien por Bolivia, muy bien ¡Sí! Hermano, hemos ganado Hermano, hemos hecho respetar la localidad En nuestra selección Bolivia hemos ganado por falta de un jugador pero lindo, buen equipo nuestra selección Bolivia ¡Bolivia! ¡Hemos ganado, buena selección! Todavía sigue la ilusión de ir al mundial ¡Está intacta, está intacta! ¡Y con 10 hombres les hemos ganado a estas birlochas! Esta es la emoción aquí en la Ciudad del Alto La alegría es única ¡Ayúdame a gritar, hermano! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Claro, claro, claro! ¡Esto es Bolivia! 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 ¡La juventud! ¡La juventud está demostrando que podemos! ¡Dos, tres! ¡Viva Bolivia! 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 ¡Viva Bolivia!